Vale, pues estamos en la página 331. Ponte aquí que era más bonito. De cómo el amante, impelido por el amor, dijo no me importa, a la persona que le aconsejaba y reprendía. Pues recordáis la historia, que había uno, un guaquil, un señor que había abandonado su puesto y decide volver con el rey, con el príncipe. Dijo, oh consejero, cállate. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo me recriminarás? No me aconsejes porque mis cadenas son pesadas, más que tus exhortaciones. El doctor que te enseñó no conocía el amor. Sobre el punto donde mi amor aumenta, mi sufrimiento, Bujanifa y Shafi no dieron instrucciones. No me amenaces con morir, pues tengo una gran sed de mi propia sangre. Los amantes están muriendo a cada instante. Verdaderamente, la muerte de los amantes no es de una sola clase. Tiene 200 almas, vidas del alma de la guía, y sacrifica las 200 a cada momento. Por cada alma recibe 10 como precio. Lee en el Corán 10 como ellas. Sí, el Guaquín quería volver a Bocara y tenía mucha gente a su alrededor que le decía no vayas, no vayas, que te va a liquidar, no vayas. Y entonces aquí es su respuesta a este consejo. Sí, él dice, no me aconsejes, así de esa manera, porque mis cadenas son pesadas, más que tus exhortaciones. Es decir, como que está, él lo explica, sí, pero está como encadenado, porque representa que es su enamorado, su amor, el que tiene que, el que quiere volver. Entonces dice, mis cadenas son más pesadas que tus exhortaciones, lo que me dices de que peligro, peligro, yo no puedo decir que no, porque es como un destino inevitable, no puedo decir que no. Un destino que no puede eludir, y aunque sabe que va a algo que le va a dar muerte, a lo mejor, está encadenado a esto, no puede decir que no. No me amenaces con morir, pues tengo una gran sed de mi propia sangre. Es que es igual, lo que deseo casi que es morirme. Ya sé que voy a morir, pero es lo que deseo. Los amantes están muriendo a cada instante, verdaderamente la muerte de los amantes no es de una sola clase, es decir, no hay una sola... Morir sería, pues bueno, hoy estás y mañana no estás, pero de muertes hay muchas, ¿no? Esta es una muerte en vida, representa, ¿no? Es como una casa... morir antes de morir sería. O lo que nosotros diríamos, bueno, se está refiriendo, pues a lo mejor a la muerte del ego, a la muerte como individuo, de que no hay dos, por tanto eso significa, en cierta manera, que a algo le tienes que dar el finiquito, ¿no? Dice, la muerte de los amantes no es de una sola clase. Y dice, la muerte tiene doscientas almas del alma de la guía y sacrifica las doscientas en cada momento. Por cada alma recibe diez como precio. Leen el Corán, nosotros hemos pensado que esto es como una especie de... como si dijera, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Bueno, se están muriendo a cada momento, muchas muertes. Dice, por cada alma recibe diez como precio. Por, bueno, por decir algo. Por cada una que muera de esa manera, hay diez que mueren de la otra, ¿no? ¿Tú crees que significa eso? No lo sé. Yo más bien he interpretado, tú tienes que ir muriendo varias veces y por cada muerte recibe diez felicidades. ¿Dios? ¿Verdad? ¿Verdad? Porque, sí, lo que ha dicho... Es decir, recibe, por cada muerte recibe diez veces. Lo que pasa es que esta es una visión del amor muy agraria, ¿eh? Muy agraria. Que necesita que pasar por el morir o el sufrir. Porque, sí, es cierto esto que por cada muerte el alma recibe... Por cada alma recibe diez, como parece un premio. Tiene diez almas. ¿Sí es así? ¿Por qué, caray, no te fijas en esto y no en que cuántas veces tengo que morir? ¿Pero qué quiere decir que hay que morir varias veces? Sí, hombre, porque... El amor humano también. Si quieres que sea de verdad, has de morir muchas veces a tu propio egoísmo. Así, 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 así. Con muchas diversas muertes. Y del camino espiritual todavía más. Sí, sí. Pues María, tú te preguntas que por qué se fija en la muerte, ¿no? No, ¿por qué se fija? Fíjate, en el amor, como en el arte, como en el saber o camino espiritual, etc. Tiene dos caras y es... Una cara es que tienes que morir a lego, o sea, que tienes que superar tu egoísmo. Y la otra cara es un mundo que se te abre, que es diez veces mejor que el egoísmo. En ciencia ni en el arte nadie se le ocurrirá pensarlo así. Ya, 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 eso es el premio. No, no, no dirás, ostras, otro sacrificio, otra muerte. No, tú vas por aquello y estás más con los ojos en lo que obtendrás que en lo que tienes que hacer para obtenerlo. ¿Entiendes eso? Sí, yo te entiendo, pero también le entiendo a él. Porque fíjate... No, 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 espérate. Si viéramos las diez almas que te dan por cada alma tuya, dirías, se los doy todo. Pues yo le doy todas las que tengo y lo multiplico por diez. ¿No lo haces? Ah, no, pues... No se hace, ¿verdad? No se hace porque se hace mal. No. No, 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 no sé si a lo que voy a decir. No se hace porque se vive como una muerte. Porque si fuera como tú dices... Una periódica, no como premio. Tómalas todas. No, pero fíjate, claro, es que entonces el amor es débil. Ah, pero será el que tenemos... Y entonces tú haces cálculos, sí, pero no es seguro, pierdo esto y tal, pero el que comprende, eh, el que comprende, lo da todo, toma, fama, de entrada. Y esto es lo que piden los maestros. Como lo de esto, lo de entrada. Y la misma imagen, muérete, es patapán, fuera. ¿Ves? Pero esto se puede ver de dos caras. Una, proceso morir para vivir y otra que no, lo que hay que hacer para conseguir la vida. Y que es más o menos costoso, pero... No, te digo, ningún científico, ningún artista pensará que está muriendo para conseguir la belleza mientras está haciendo un cuadro. No pensar así. De acuerdo. De acuerdo. Pero, a mí me gusta pensar que este señor habla para mí. ¿Vale? Y como me gusta pensar que habla para mí, aunque yo no tenga un tú, como él tiene, él tiene dos enamorados que se atraen, no sería el caso, porque no hay una DEA en forma de tú, en mi caso, y por tanto, este juego no se puede dar. Pero yo le decía a Monse, me resisto a pensar que como yo no soy agraria y como yo no soy teísta, entonces lo que dice no tiene efecto sobre mí. Ah, no, sí. ¿Vale? Entonces, para mí, este hombre apunta a la idea que este proceso de ir a la DEA, de alguna manera, quizá para los iluminados no, pero para los muchos mortales se vive como un, parece como un desaparecer, aquí os lo pone como sufrimiento, como... No, no, sí, eso yo no lo niego, que tengas que pasar por los sufrimientos y cuanto más te adentres en el amor o en el camino interior, mayor sufrimiento. Por eso él dice que no se entera, que no hay maestros que hagan tratado de esto. Eso no lo niego, pero es... Yo no me imagino a Van Gogh estar sufriendo, es decir, estar sufriendo así, ser consciente de un sufrimiento y proclamar su sufrimiento cuando estaba perdiendo un guarro. Yo no me lo imagino. ¿No es aquel ejemplo que has ido a buscar? No, él sufría, él sufría porque el tío no tenía para comer y para vivir. Entonces se cortó la oreja y no era por hambre, era por desesperación. Por desesperación, pero no por la pintura, sino por no ser reconocido, yo qué sé, porque se le llegó a trastornar al tío, pero yo me estoy refiriendo en un momento creativo, no se... Y el amor es una creación, no se vive como un sufrimiento temafitizado y uff, uff, como sufro. Una obsesión, un signo, era eso, me parece que él sabía, él es... Es algo, es como algo inevitable, no sé si, destino lo creo que sea la palabra, pero es como un signo, es decir, inevitablemente ir hacia eso porque esa necesidad de ser, porque saber que era eso, es sacar eso. Efectivamente, si uno quiere hacer eso, el amor, por ejemplo, y ya no digo como él está hablando, del amor a la de A, la dimensión absoluta, lo vas a pasar moreno, lo vas a pasar francamente duro, pero no le importa. De alguna manera, no le importa y no le da importancia en relación a lo que va a obtener diez vidas, diría yo. Pero en una visión más, no tan espiritual, sino más de dimensión cotidiana, en el querer a alguien o en el amor a l'autre, sí que hay un proceso de estirallarronsas, es decir, una renuncia y un no sé qué. Tú dirías, en este proceso de renuncias continuas, digamos, tampoco en un proceso de querer, no está visto tampoco incluso como una muerte. Está visto como un proceso necesario, pero que compensa de alguna manera la estimación capa a la otra, ¿no? Montse, digo yo. Montse, perdona, perdona. Con lo que está diciendo, ¿eh? Montse, perdona, entonces, yo me quemo, pero sé que habrá premio. ¿Véns a ti eso? No, no. No. ¿Cómo que no? Pero por ahí parece que... Para el premio que eres mal, esto no parece una recompensa. No, es que lo haces... No es recompensa. No. Es vivir así porque aquello lo vale, no se lo dice tan... Sí, sí. Como que aquello lo vale, no porque yo después recibiría la recompensa, que a lo mejor no es recompensa porque te jodes, no sé cómo decirte, no... En aquel momento no recibes la recompensa, te toca decir, vale, pero a cambio, lo que vale, para entendernos, en este proceso que estamos... Lo que vale es la relación que se mantiene porque está a un nivel superior de la pequeña renuncia que haya tenido en aquel momento. ¿Hago valer más? En aquel caso, el cariño, no sé, o la relación, la convivencia, no sé qué, a cambio de yo morirme un poquito... O un muchito, o un mucho, o un mucho, a hacer prevalecer, yo qué sé qué, mi opinión, o el mío volgué que las cosas siguen de aquella manera, no sé, yo lo entiendo así, tal como lo has explicado ahora, entiendo que tiene que ser así. No un morir, no está vivido como un morir, aunque de hecho, si lo analizamos es un morir, porque un morir vale una renuncia de aquello que consideras importante. Sí, sí, claro, que... Pero aquí lo explica como que es un morir, o... Que es un morir, no, no lo pongo en dudas, al revés, me lo remarcaría mucho, pero... Es que él está mirando mucho el túnel, y se ve la luz a fondo, y lo que te atrae, tiene tu atención captada, es la luz del fondo, no la oscuridad del túnel, tanto. Pero es que es oscuro, uy, la oscuridad, no sé, chico, mira, mira la salida del túnel, digo yo, ¿eh? Tú lo que quieres remarcar es que aquí lo ve tan en sentido negativo que lo pone muy de... No critico nada del autor, lo único que digo que está concebido de unos patrones sagradios, que para que el grano tenga vida, tiene que enterrarse y morir, ¿qué? Porque dices que es un patrones sagradios, o sea, que si no lo... Porque... Sí, porque... Porque... Estamos llenos de patrones sagradios, ámbitos religiosos, sobre todo, está lleno, porque conciben cualquier grado superior de vida, como pasa con el grano, que hay enterrado, hay enterrado, y muerto, y entonces da fruto. Se concibe siempre así. Aún me acuerdo una frase en el colegio, estaba allí muy en Pascua, si el grano de trigo no muere, que era en fecundo, y allí, que me acuerdo por lo que has dicho, era lo que viví, lo que te decía. Sí, 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 es claro. Que es bueno. Bueno, vamos a seguir porque continúo hablando de sangre y de... Pero una cosa, ¿por qué has dicho que mitas más te adentres, más sufres? Eso no lo entiendo. Pues sí, porque... Amar supone... Que no te tienes en cuenta, que lo que importa es lo otro. Que no eres tú. Y entonces, pues eso, no te tienes en cuenta. Pero no tenerte en cuenta, no quiere decir que no te vuelan los pies, los callos y la columna. Aquí hay dos cosas que... Que de hecho, el dolor de pies te dice, eps, vamos a ver dónde vamos a llegar. Exacto, dice, tú ves que vale la pena que sufras tanto. Por el dolor de pies. Bueno, pero... Por mucha luz que haya en el final del túnel. A mí me gusta porque... Aunque es verdad que parece un poco obsesivo, porque hay muchas páginas hablando de lo mismo. Pero lo pone como muy patente y muy patético. Eh... Muy... Muy... Muy dramatizado. Es que está muy arrebatado por los... Y además... Muy dramatizado. Que los otros le van diciendo, oye, pero que no lo ves, pero que no lo ves. Que esto es que te vas a la miseria. Bueno, que se lo dice uno a sí mismo. ¿No? Que te vas a la miseria y ahora yo por qué carambas tengo que hacer esto que más bien duele. Sí, y además es muy pedagógico decirlo así. Dice dos frases que a mí me han gustado. El doctor no conocía el amor. Este que te está diciendo no conoce el amor. Ya. Y después... ¿Cuál es la otra frase? Es de aquí. Sí. Sobre el punto donde me amaron. Ah. No, no, espérate. Que ful... Que los fulanos no dieron instrucciones. Sí, exacto. No hay instrucción posible para esto. Ni maestro. Sí. No. No, no hay. Totalmente. Vale, pues seguimos el segundo punto. Si el de amistoso semblante derramara mi sangre, bailando esparciría yo mi alma sobre él. Lo he probado. Mi muerte está en la vida. Cuando escape de esta vida es para durar por siempre. Matadme, 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 fieles amigos. En mi muerte está la vida en la vida. Cita de Jalá. Oh tú que haces resplandecer la mejilla. Oh espíritu de eternidad. Atrae mi espíritu hacia ti y generosamente concédeme el encuentro contigo. Tengo un amado cuyo amor escalda las entrañas de mi corazón. Si quisiera andar sobre mi ojo, lo haría y me encantaría. Habla en persa, aunque es más dulce el árabe. Desde luego el amor tiene 100 idiomas más. Cuando el perfume del encantador de corazones comienza a volar, todas estas lenguas se quedan mudas. Lo dejaré. Me callaré. El amado ha empezado a hablar. Escucha. Y Dios sabe mejor el camino correcto. Bueno, aquí no está tan pesimista. El hombre opta, hace como… Bueno, él viene, es decir, para ir a la DEA tienes que hacer una opción. Y dice, pues yo hasta esparciría yo mi alma a… a precio que sea. O sea, no me importa el precio. Bailaría sobre mi ojo. Si es difícil. Pero dice, tengo un amado cuyo amor escalda las entrañas. Porque me quema, ¿no? Es como… me quema el corazón. Claro. Vuelvo a decir la misma idea. A mí me gustaría… Esto se ve como… un poco… a lo grandilocuente. El hombre era quien era, ¿eh? Señor Rumi, no se enfadéis. Está como… muy… Flamado. No sé si está súper actuado, pero… Está muy flamado, está en estas… Sobre. Sobreactuado. No sé si está sobreactuado o no. No. Vale. No. Pero me gusta pensar que eso… Le decía Monse, claro, en este rollo ¿cuántos años llevamos? Los que sean… Los que sean… Veinte, quince, treinta… Los que sean. Por la mano. Si has estado tantos años en este baile, es que hay una atracción. Claro, no la víbamos a describir como este hombre, porque no… Pero a verlo haylo. Porque si no… El van bien. Un peribar que no… Por tanto, de alguna manera está describiendo… Muy bien. Lo vivido. Si… Si tú… Si uno ha estado equis años, ¿vale? Tibiamente, si todo lo tibio que… Pero… Será tan tibio como el resto de su vida. Por tanto, si he estado tantos años en eso, es que hay… Hay un amado. Claro, nosotros no lo diríamos así. Por tanto, me gusta que esto refleje lo vivido, ¿no? Y… Y… Y como… Que… Que… Y… Y te hacen ver que… Te hace volar. De alguna manera… A nuestro… Será gallináceo. Pero… Un poco de vuelo ahora, ¿no? No. Te hace ver que los que viven sin ser tan tibios, lo viven con una exaltación que ya te gustaría vivir. Vale. Pues eso. Bueno, y de hecho, te da… Eh… La fórmula… Para que vuelves alto. Claro. Te la da. Claro. Tú… ¿Quieres no tener vuelo de gallina? Pues hijo, muérete. Es decir… Déjate atrapar por el amado, hasta el punto de que… Te importa un pepino, si te vas a pegar un leñazo. Y también decíamos aquí, que él está siempre retratando, o intentando retratar esta especie de amor y este diálogo con un amante, ¿no? Como si hubiera alguien que estuviera esperando y él se da al otro… Para que… Como un yo y un tú. El juego entre el yo y el tú. Pero al final… De este párrafo… 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 O sea, llega un momento que dices… Ya no puedo decir más, callo. Ahora me toca escuchar, ¿no? Es como un diálogo entre dos… Esto está bien, Daniel, porque intenta expresar lo que no tiene palabras. Lo que decía la Marta… Cuando… Te estira eso… Lo suficiente para aguantar tantos años… Es que habla. Si tú te callas mucho… Pues… Te da agua. Vale, otro punto. Ya que el amante se ha arrepentido, ahora atiende, pues dará conferencias, como los adeptos al amor místico en la orca. Aunque este amante va a Bokhara, no va a escuchar disertaciones ni a un maestro. Para los amantes, el único conferenciante es la belleza del amado. Su libro, texto y lección son su rostro. Están callados por fuera, pero el agudo sonido de su repetición asciende hasta el alto trono de su amigo. Su lección es el entusiasmo, la danza giratoria y la temblorosa agitación. No el Cidayat, la jurisprudencia, ni el capítulo sobre la cadena, cuestiones legales. La cadena de estas personas son los almizclados rizos del amado. Tienen el tema del círculo, que es otro tema jurídico, pero es el círculo del amigo. Si alguien te pregunta sobre la cuestión de la bolsa, que es otra cuestión legal, vi que el tesoro de Dios no lo contiene en las bolsas. Si se habla de Kul y Mubara, formas de divorcio, no lo desapruebes. Internamente se está aludiendo a Bokhara. La mención de una cosa produce un efecto espiritual, pues cada cualidad tiene una esencia. En Bokhara llegas a la perfección en las ciencias cuando te vuelves a la humildad, te liberas de ellas. Este hombre de Bokhara no tenía la molestia del conocimiento. Fijaba la vista en el sol de la visión. Nadie que haya encontrado en soledad el camino o la visión, buscará poder por medio de las diversas clases de conocimiento. Cuando sea íntimo de la belleza del alma, le repugnarán la enseñanza y el conocimiento tradicionales. La visión es superior al conocimiento. Por ello, a ojos de los vulgares, este mundo prevalece sobre el otro. Pues lo consideran dinero en mano. Mientras que les parece que lo que se refiere al otro es una deuda. Hay frases memorables. Aunque el amante va a Bokhara, no va a escuchar disertaciones ni a un maestro. Va a buscar la belleza del amado. El único conferenciante es la belleza del amado. Y su libro y su texto y la lección son su rostro. Es verlo. Es saberlo. No lo que dice el libro exacto, ni en el texto, ni en la lección. Parece que habla de una actitud cuando dice, están callados por fuera, pero el agudo sonido de su repetición asciende hasta el alto trono de su amigo. Su lección es el entusiasmo, la danza giratoria y la temblorosa agitación. Parece como que, en esta búsqueda de la belleza, es como una actitud que tendría estos rasgos. Aquí hay también la emoción, ¿no? Que habla de ese temblor. Sí. Para ellos, sí. Bueno, yo no me imagino que esto es imagen de la vibración interna, que ahora se ponga allá. Ah, no. Ah, claro. Sí, sí. Es una cosa que se siente. En cambio, se carga la jurisprudencia, digamos, y las cuestiones legales tomadas al pie de la letra. Porque no es lo que dice exactamente, sino que después dice, si te habla de cur y mugar a formas de divorcio, no lo desapruebes. Se está aludiendo a Bocara, es decir, no te fijes en la letra, sino en el espíritu de la ley, sería, ¿no? Que volvi, pero no lo que dice. Con lo cual, decíamos, también está esto cargándose un poco, la actitud incluso de ahora, ¿no? De que la letra, la letra del Corán es aquello que fija y fija y fija, y él se está cargando esto. Lo que importa son las trenzas de la mano. Sí, las de esas son las mezcladas que digo, ¿eh? Son mezclados ruizos de la mano. Estas son las cadenas. No se molesta por el conocimiento, sino le interesa la visión. Es estupendo. Nadie que haya encontrado en soledad el camino a la visión buscará poder tener conocimiento. O sea, no le interesa lo conceptual, ¿no? Bueno, incluso el poder, el poder que da el conocimiento no lo busca, ¿no? También, sí. Al revés, cuando se haya uno con la belleza de la A, le repugnará la enseñanza y el conocimiento tradicionales. Claro, eso es un atrevimiento tremendo, ¿eh? Es que, ¿sabe lo que he pensado? Que se está describiendo a él. Porque, claro, él era maestro de la ley. Ha pasado de una cosa a la otra. Sí. Él era un maestro de la jurisprudencia. Lo deja todo y vuelve luego en plan místico. O sea, que está describiendo su propio... Sabe de lo que habla. Sí. Ya no le importa la jurisprudencia, sino que la lee como el círculo, ¿no? Tienen el tema del círculo los que se dedican a la jurisprudencia, pero es el círculo del amado. O sea, él le da la vuelta... La visión es superior al conocimiento, ¿eh? Sí. Esto también está haciendo referencia a lo mismo. Se trata de visión, ¿no? De teología y de leyes. Y lo que se considera este mundo, bueno, esto es como... nos describe y describe a la gente en general. Que el mundo está por... Este mundo está por encima del otro. Porque es dinero en mano. Es de tocar tocar. Y lo otro... Es deuda. Sí. Es algo que... Y a ver... No sé... No sé... No sé... Parece a los ojos de los vulgares. Sí. A los ojos de los vulgares y de vez en cuando da... No sé... Como que nos da. ¿No? Sí, sí, sí. Está hablando de los... Sí. Porque de vez en cuando te da... Digo... Quiero decir que no fem volar coloms. ¿No? Si no lo traduces... No has entendido. Volar palomas. Hace... A ver... Un... ¿Cómo sería? Volar coloms... Es... Es... Fantasioso. Sí. Algo que no tiene... No es realidad. No es... Imaginas cosas que no son. Sí, te haces ilusiones que no... Bueno... Pájaros volando cuando la importante está... Sí. Sí. Vale, más pájaro en mano que ciento volando. Vale, pues seguimos, ¿no? De cómo este amante siervo volvió su rostro hacia Bocara. Con el corazón palpitante, el amante que derramaba lágrimas mezcladas con sangre, salió apresuradamente hacia Bocara. Las arenas de Amun le parecieron seda. El río Oxus como un estanque. Este desierto era como una rosaleda. Se caía de espaldas riendo, como la rosa en su esplendor. El caramelo material es amarcanda. Pero sus labios lo obtenían de Bocara, y ese era su credo. Oh, Bocara, has aumentado el conocimiento en otros, pero a mí me has quitado el entendimiento y la religión. Qué fuerte. Busco la luna llena. Por esto estoy flaco como la luna nueva. Busco al sadrí, príncipe, en este lugar donde se dejan los zapatos, el vestíbulo. Cuando divisó esa Bocara negra en la distancia, una blancura, iluminación mística, apareció en las tinieblas de su dolor. Cayó y se quedó tumbado sin sentido. Su razón voló al jardín del misterio. Echaban agua de rosas sobre su cabeza y rostro. No se daban cuenta del agua de rosas de su amor. Había contemplado una rosaleda. La incursión del amor le había separado de sí mismo. Tú, helado espíritu, no eres digno de este inspirador aliento de amor. Aunque eres como una caña, no estás asociado al azúcar. Llevas el bagaje del intelecto y todavía conservas los sentidos. Pues no eres consciente de los ejércitos que lo ves. Es que es muy bueno. Bueno, aquí en principio con el corazón palpitante, ¿no? Con un hinchido de amor. Es una cosa que es inflamada. El amante que derramaba lágrimas mezcladas con sangre. O sea, un camino de rosas, de hecho, no era. Salió apresuradamente hacia Bocara. Y entonces, dice, todas las dificultades, porque las arenas... Esto sí que no es ponderar lo que cuestan las cosas. Esto es lo que iba a decir. Claro. Las dificultades, por duras que sean, no le parecen las dificultades. Todo le parece bien. Las arenas le parecieron seda, el río Oxus, que debe ser un riachuelito... No, es un gran río. Ah, pues dice, como un estanqueo. No, porque es un río fuerte. Ah, bueno, si la había de atravesar, pues esto se pasa sin más. Un charquito. Fantástico, estaba con el corazón. El desierto, como una rosa le da. Y encima se caía de espaldas riendo con la rosa. Es esplendor. Gracias a esta imagen, ¿no? La imagen, pensar que el esplendor... Disfrutaba tanto el hombre. Que el esplendor de una rosa es como caerse de espaldas. Es brillante. Es maco. El caramelo material, esa marcanda, que debía ser esa marcanda, ¿no? Como una ciudad preciosa y... Esto era la cosa material. Pero sus labios lo obtenían de Bocara. Y ese era su credo. Ese era su credo, ¿eh? Sí. No era otra cuestión. Bocara ya no tiene importancia. Tiene importancia eso. Él lo veía así, de esa manera, ya está. O Bocara, has aumentado el conocimiento en otros. Pero a mí me has quitado el entendimiento y la religión. Es como que... Bueno, de acuerdo, Bocara, ¿no? Como que hay gente que lo presiente, lo ve, lo intuye. Y dice, has aumentado el conocimiento, ¿eh? Ya. Pero es que a mí me ha sacado... Ya, ya no soy yo. Ya, me lo ha sacado todo. Conocimiento en la religión. En la religión. Busco la luna llena. Por esto estoy flaco como la luna nueva. Está bien, ¿eh? Y busco al príncipe en ese lugar donde se dejan los zapatos. O sea, que es... Veneración, es respeto. ¿Sí? Sí. Ah. Bueno, y cuando dice divisió, divisó esa Bocara así como oscura, ¿no? En la distancia. Una blancura, una iluminación mística, apareció en las tinieblas de su dolor. O sea, había iluminación pero había tinieblas y dolor. Sí. No es un camino plácido pero al final se ve la luz. Es una cosa así. No, no, no. No quiere que le teguen leñazos. No, no, no. No, al revés, Montse. Ay, Teresa. No. No. Lo que me gusta que pondera es, para mí, la enseñanza es, que no te frene las tinieblas y el dolor. Ah, eso sí, vale. Eso, para mí, es la enseñanza. Vale, vale. Vale. Eh... Porque, de alguna manera, como antes he dicho, hay algo... Hay una blancura ahí también. Hay que saber verlo. Sí, sí. Pero... Bueno, yo me lo miro más así. Pues... Apareció en las tinieblas de su dolor, cayó y se quedó tumbado sin sentido. Su razón voló al jardín del misterio. La imagen es que se quedó sin sentido, ¿no? Y también la imagen dice, bueno, la gente le echaba agua para recuperarle. No se daban cuenta del agua de rosas de su amor, no se daban cuenta del estado en que estaba, ¿no? Había contemplado una rosalera. Y la incursión de la muerte había separado de sí mismo. Es como que... Al día desapareéis... Y no, ya... Tú, helado espíritu, eres digno de este misterio de su oriente. No. El tibio, ¿no? El frío, no es capaz de entender la locura de esta pasión, diré así, ¿eh? Aunque eres como una caña, no estás asociado al azúcar. O sea, aunque tienes la posibilidad, no lo ves. Llevas el bagaje del intelecto y todavía conservas los sentidos. Pues no eres consciente de los ejércitos que no ves. ¿Es eso? ¿No eres consciente? Hacer referencia al Corán que había los ejércitos que luchaban delante de los ejércitos musulmanes. Quieren ángeles. Quieren ángeles. Bueno, yo más bien lo interpreto, no te deja ver. Porque, como antes he dicho, el bagaje del intelecto puede ser que aumente el conocimiento. Es decir, haga, no que lo sepas, sí que lo puedes entender o lo puedes tener una... Vale, sí, de acuerdo. Pero no te dejas llevar por aquello, sino que hay algo que te frena. El razonamiento o el miedo a perder el razonamiento. A ver, a ver, a ver, a ver si vamos a la locura... ¿Mierda de perder la religión? Bueno, en ciertos casos. ¿Tengo que el miedo a perder la religión? Pues sí, porque ya las creencias y las creencias no son pertinentes para él. ¿Y hay miedo a perder eso hoy en día o no? Bueno, hoy en día no, pero bueno, ya perderíamos. Si no, los que estaban hoy en el banquierro, ya hubieras visto todo. Bueno, yo no digo que no hay parte de la población que todavía está firmemente aferrada a esto, pero digamos que la gente en la calle tiene miedo a otras cosas, que también le constituyen, claro, evidentemente, pero religioso... No, porque no tienen miedo a lo que es. Por eso. Y, María, esta idea de a unos les has dado, has aumentado el conocimiento y a mí me has quitado el entendimiento y la religión. Coge el mismo, teólogo y místico. El teólogo tenía conocimientos, leyes y tal. Pero el místico, lo oía todo, ¿no? Lo aprendió todo. Vale. Eh... Se podría... No entiendo. Puede entenderse así que... Bueno, así queda claro. Pero se podría hablar de que hay como grados... A ver... Como estadios en el que se puede hablar de unos de conocimiento... Y en un estadio diferente, ya no digo más... No hubiera... No hubiera... ¿Cómo digo él? Entendimiento y religión. Entendimiento y religión. ¿Se podría hablar como de fases diferentes? Eh... Sí, pero como él lo plantea, creo yo, es teología y luego la vida espiritual que no... Teología es un conocimiento conceptual y tal. En este caso sería así. Y sería una gradación, pero por salto, ¿no? Como en su vida misma. Pero si por conocimiento se entiende el trabajo de Ñana Yoga, para desmontar, deshacer... Sí. Entonces, hay una gradación de continuidad. Claro. Él hace así. En cambio, si fuera un conocimiento de tipo Ñana, sería así. Esto nos lo hemos estado planteando. Entonces... Señor, mi salgadata no me enfade. Eh... Está enfadando a todo el mundo esta mujer. Por ejemplo... Eh... Podría... Hablarse... Pregunto, ¿eh? Se lo pregunten y no sé. Podría hablarse... Mira, qué sonrisas argólicas. Ya la vamos conociendo. Podría hablarse de que cuando en el yo soy eso, que el Señor no se queda por palabras. El Señor ni salgadata. Es escueto, ¿eh? Bueno, es escueto, pero... Tiene discurso. Tiene discurso. Hombre, porque van a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar. Son distintos los que preguntan. ¿De acuerdo? Sí. Pero... Él no dice, por ejemplo, pues me callo. Por ejemplo. Él da respuesta. Quiero saber la explicación, ¿no? Es... O sea... Yo ya sé que lo que va a hacer... Este señor también escribe, por no tener entendimiento ni religión, pues escriba seis volúmenes. ¿De acuerdo? Y unos cuantos más. Y unos cuantos más. Y también sabemos que cuando escribe es como dando vueltas a lo que no se puede hablar. ¿Vale? Entonces, a ni salgadata también sabemos que le hacen una pregunta y él intenta darle vueltas a la pregunta de manera que se le desmonte la pregunta, ¿no? O el punto desde... Desde donde la pregunta. Desde donde la pregunta. Pero... Ya no sé si... ¿Se podría decir de ni salgadata que perdió entendimiento y religión? Sí. Al rumí yo lo entiendo porque estaba en jurisprudencia y tal, tal, lo pierde todo y tal. Pero... Pero... ¿A un Ñana? A un Ñana, pues... Pues mira, todo fuera de su indagación lo otro no le parece pertinente. Puede ser que incluso como Ramana Maharshi hace los rituales hindúes y todo, pero no le importa, ¿no? No tiene importancia en su camino real. ¿No? Sí, sí, sí. Este hombre es mente y sensibilidad, en estos pasajes más sensibilidad que mente. Pero la manera de utilizar la mente de los Ñanas es sensibilidad. ¿por qué? porque lo que hacen es a ver, ¿dónde están? el punto de arranque de las preguntas siempre es una actitud axiológica que dice esto es dinero, contante lo que me está diciendo usted, es una deuda que tienen conmigo él ataca estas cosas a ver si me explico bien la manera de proceder ñana es coger un bisturí y abrir un tumor meterlo en lo sensitivo no hablan por tener una concepción de la dimensión absoluta adecuada, incluyendo de eso sino para coger la sensibilidad desde la mente hace todo lo que son los supuestos de tu vivir y los supuestos de tu vivir son sensitivos mentales sensitivos y más sensitivos que mentales es lo que coge la mente y desmonta esos supuestos del sentir por lo tanto se queda también en la religión porque la religión ya habéis visto hoy es creencia y sentir pero integración mental podríamos decir que está prohibida porque si es revelación de Dios que caramba vas a discutir ¿se entiende lo que quiere decir con cómo procede el ñana? me ha gustado la ligazón que has hecho entre que lo que coge el ñana es analiza unos supuestos que al fin y al cabo son la base de tu sentir y haciendo trabajo sobre estos supuestos desmonta descoloca el sentir cuando te dice por ejemplo ataca la ñana ataca la concepción que tienes de tu identidad de tu yo de tu personalidad y todo esto el ataque lo reduce a cenizas lo cual que deja el sentir desarticulado con la articulación de vida cotidiana eso no es no es un uso no es un uso conceptual descriptivo de la realidad es un uso conceptual para desmontar la realidad de la cotidianidad para desmontar para mostrar el poco fundamento que tiene y que en realidad es otra cosa de lo que se cree ser de cómo el temerario amante entró en Bokara y de cómo sus amigos le disuadían de mostrarse jubilosamente entró en Bokara cerca de su amado y su morada y morada de su seguridad como el hebrio de amor que vuelan su imaginación al cielo la luna le abraza y dice abrázame todo el que le veía en Bokara decía levántate y vete antes de mostrarte no te quedes quieto huye pues el príncipe te busca en su cólera para tomarse diez años de venganza en tu vida por Dios por Dios no te sumerjas en tu propia sangre no confíes en tus hábiles palabras y estatragemas eras el condestable y noble del sadrí y a Han confiaba en ti y eras el jefe de los ingenieros de los asuntos luego actuaste traidoramente y te evadiste del castigo habías escapado ¿cómo te has dejado capturar otra vez? mediante escarnece al intelecto y los inteligentes infortunada la liebre que busca al león ¿dónde están tu listeza inteligencia e ingenio? las tretas del destino son cien veces más numerosas que las tuyas el profeta ha dicho cuando llega la predestinación el vasto campo se estrecha hay cien lugares de refugio a diestro y siniestro pero el destino los obstruye pues es un dragón aquí es la descripción que bueno como está inflado en eso pues entró como al final entra en Bocara como ebrio dice de amor que vuela en su imaginación al cielo o sea como ebrio que no está en sus cabales que no está como que no está en la diversión no está tocando al suelo digamos bueno y dice eso la luna le abraza y dice abrázame entonces todos los demás decían pero que haces es que me gusta lo que hace uno en su eso en otros lo ven está loco vete vete el príncipe te busca en su cólera para tomarse para tomarse 10 años de venganza tú que estabas fuera y que te habías salvado ahora resulta que vuelves pero ¿qué haces? ¿cómo te has dejado capturar otra vez? huiste del peligro y has vuelto y has caído de cuatro pies cuatro patas cuatro patas cuatro patas cuatro pies no se dan y dos más todo cuatro pies bueno pues eso infortunada la liebre que busca el león de basto a buscar el peligro nosotros no ven como que eres tonto ¿o qué? ¿dónde está tu listeza? tu inteligencia e ingenio las tretas del destino son cien veces más dolorosas que las tuyas bueno me parece al final que él va o sea si esto es la vida de Rumi que Rumi va donde allí donde puede no tiene un destino que antes decías tú ¿no? un un otro otro no tiene más remedio pero como lo ven los demás ¿no? pero ¿qué haces? ¿qué? ¿estás loco? ¿qué? pudiendo salvarte vas a la perdición digamos ¿no? y como que conscientemente vas de cómo respondió el amante quienes lo reñían y apreviaban y ahora la respuesta de él contestó tengo hidropesía el agua me atrae aunque sé que me matará ningún enfermo de hidropesía huye del agua aunque le deja que mate y le destruya doscientas veces aunque mis manos y mi estómago se hinchen no disminuirá no disminuirá la apasionada ansia de agua que tengo si me preguntan por mi estado interior digo ojalá el mar fluyera dentro de mí que el odre de agua mi estómago estalle con las olas de agua si muero mi muerte es aceptable cuando veo el agua de un arroyo me asalta a los celos y desearía estar en su lugar con las manos hinchadas como una pandereta y la tripa como un tambor bato el tambor de proclamo mi amor por el agua igual que la rosa es más es bonita y bien explotada la imagen del agua si es que es así si ese leal espíritu derrama mi sangre beberé trago tras trago de sangre igual que la tierra soy el bebedor de sangre como la tierra y el embrión este es mi comercio desde que me convertí en amante por la noche hiervo en el fuego como una tetera de día bebo sangre como la arena me arrepiento de haber intrigado para escapar y huir de lo que su cólera deseaba que azuce su ira contra mí alma intoxicada él es la fiesta de sacrificio y el amante es el búfalo que se ofrenda ya duerma o coma el búfalo lo cría para la fiesta y la inmolación con el poche bueno esto de la hidropesía esta que entendemos que va a ser retención de agua bueno la idea es que uno va a reventar al final uno que retiene agua y que quiere aún más hasta que hasta que reviente pero ojalá ojalá sangre etc es este es mi comercio desde que me convertí en amante es así son imágenes una detrás de otra por la noche llego en el fuego como una tetera decía sangre como arena venga seguimos él es la fiesta el sacrificio y el amante es el búfalo que se ofrende que se ofrece la entrega es total considerame como la vaca de Moisés que dio vida al asesinado cada miembro mío es el medio de alzar de los muertos a cada uno que es espiritualmente libre esta historia de Moisés no lo recuerdo yo caía una vaca que dio vida al asesinado luego tocaba a los muertos resucitaba debe ser de Corán porque no recuerdo la vaca de Moisés se ofreció el sacrificio su más pequeño miembro revivió a un asesinado al tocarla el muerto se levantó con las palabras de Dios golpéale con una parte de ella oh mis nobles amigos sacrificad esta vaca el alma carnal si queréis revivir los espíritus que poseen de visión interior yo morí en el estado inorgánico y fui dotado con crecimiento luego morí al crecimiento vegetal y alcancé el animal morí en la animalidad y me convertí en Adán hombre así pues ¿por qué iba a temer? ¿cuándo me he convertido en algo inferior al morir? esta gradación es una interpretación es una interpretación que tenía en él de la evolución o la evolución cápita parece como que de esto después revives en esto es como una especie de reencarnación no 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 es una reencarnación sino es una manera de poner al hombre en la parte superior pero la pepa nos lo dijo nos habló un día de este trozo no sé a qué venía pero se puede entender como etapas ¿no? se podría entender como o sea como etapas del propio camino de ser un medio trozo de madera morí a eso y fui dotado con crecimiento morí al crecimiento y ibas como haciéndote más complejo podríamos sentir para después al final hacer esta frase ¿cuándo me he convertido en algo inferior al morir? voy subiendo después ya tiene que dejar de ser un metro de comer pero mira con todo lo que ha venido a decir ¿no? o sea el miedo ese miedo a muertes que él dice a sacrificios y tal aquí hace una reflexión ¿cuándo? reflexiona y ¿cuándo? morí me ha hecho daño exacto muriendo me ha hecho daño sí pero hay que darle sobre todo delante en momentos de temor ¿no? o de resistencia pues cuando cuando abandonar algo ha sido te ha ido a peor y ahora continúa porque está en postura hombre ahora la próxima vez moriré como hombre para poder volar y levantar mi cabeza entre los ángeles y debo escapar incluso del estado de ángel todo perece salvo su rostro de nuevo seré sacrificado y moriré como ángel me transformaré en aquello que no se puede imaginar entonces me convertiré en no existencia la no existencia me dice tan fuerte como un órgano en verdad a él regresaremos sabe que la muerte es lo que la comunidad musulmana acepta es decir que el agua de la vida está oculta en la tierra de la oscuridad crece tú en esta orilla como el lirio de agua anhelante y ávido de la muerte como el que padece hidropesía el agua es la muerte para él y no obstante la busca y la bebe y Dios sabe mejor el camino correcto la cumbre es convertirse la no existencia en verdad a él regresaremos hay el frío amante vestido con el fielteo de la vergüenza que por miedo a perder su vida huye de la mano o tú bochorno incluso para las mujeres contempla cientos de almas aplaudiendo y lanzándose hacia la espada de su amor has visto el río vierte tu jarra como puede el agua huir del río cuando el agua de la jarra entra en la del río desaparece en ella y se convierte en el río los atributos del amante se han ido y su esencia permanece después de esto no decae ni se marchita me he colgado en su palmera como excusa por haber huido de él las imágenes son los mejores poetas de la isla has visto el río vierte tu jarra en él como puede el agua huir del río y cuando entra el agua al río desaparece y se convierte en el río el último de frase es la que me he colgado en su palmera como excusa por haber huir del río era una manera de ajusticiar me ha ahorcado ese día es que no tenían muchos árboles allí tenían palmeras estaban colgados en la palmera pero me he colgado se había ahorcado en su palmera como excusa por haber huido de él y muerto me he ahorcado como excusa por haber huido de él sí como excusa me he hecho perdonar muriendo además de ahí el amor místico en la horca los adictos en la horca sí ha salido antes es maco es increíble bueno la primera frase de la 338 hay el frío amante vestido con el filtro de la vergüenza que por miedo a perder su vida huye del amado el frío amante está dicho es un amante tan frío que por no perder su vida huye del amado quien busca su propia vida la perderá esto a la Teresa no le gusta mucho o tu bochorno incluso para las mujeres una cultura súper patriarcal y ahí bueno el tema que truce el mes de cómo el amante alcanzó al amado cuando se lavó las manos o entregó su vida postrándose sobre la cara y la cabeza como una pelota fue con los ojos húmedos hacia el sadrín toda la gente esperaba con la cabeza en el aire para ver si le quemaba o le ahorcaba ahora decían le enseñará a este incauto lo que el tiempo muestra a los desgraciados como la polilla creía que las chispas las chispas eran la luz neciamente cayó y su vida se cortó pero la vena del amor no es esa externa es fulgor en fulgor en fulgor es el reverso de las velas fogosas parece fuego más todo esto es el reverso ya veo eso es tremendo este tío además en verso en su lengua original claro es que ¿en qué? sí se quedó chucar y mal chau 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 chau